Para hablarnos de las opciones que tiene la oposición aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia tras el controvertido fallo de la Corte Suprema que despojó de la representación legal del Pli al excandidato presidencial Eduardo Montalegre, hoy nos acompañan Óscar Sobalbarro, conocido también como Comandante Rubén y candidato a primer diputado nacional por la Coalición Nacional y Augusto Valle, diputado ante el Parlacén por el Pli. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, comandante, por estar con nosotros. Diputado Valle, la Corte hoy congeló la sentencia que emitió en relación a la personería jurídica del Pli que fue emitida esta sentencia el pasado 8 de junio. ¿Qué significa que la Corte haya decidido hoy congelarla? Bueno, ellos no quisieron darle la sentencia firme al señor Reyes para, creo yo, analizar profundamente la situación que se está pasando. El documento que nosotros introdujimos a la Corte habla por sí solo, hay una serie de inconsistencias. Un recurso de aclaración. Sí, un recurso de aclaración. Es decir, existen dentro de esa sentencia muchas falsedades que creo que hay que analizarlas y más que todo es la aclaración a más de 125 mil personas afiliadas del Partido Liberal Independiente que quedan sin hogar, más de 3 mil estructuras departamentales y municipales que están en vigencia, aproximadamente 22 mil personas que integran los comités territoriales a nivel nacional y 1.600 concejales entre propietarios y suplentes, 13 alcaldes, 13 vicealcaldes, diputados de la Asamblea Nacional y diputados del Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes que prácticamente se les viola su derecho político restándolo de una estructura la cual ha sido nuestra en tres elecciones consecutivas. ¿Pero ustedes creen que al final la Corte pueda revertir este fallo? Esperamos que sea así. Hemos escuchado ya los sectores pronunciándose al respecto. Se ha pronunciado la empresa privada, la Iglesia Católica y diferentes instancias internacionales y nacionales que incitan a la tranquilidad e incitan a una estabilidad para poder llevar a cabo un proceso electoral justo, incluyente y a la misma vez transparente. Y competitivo. Y competitivo. Comandante, vimos ya lo que dijo la población, el sentir de la población tras el fallo de la Corte Suprema y la farsa de elecciones que hasta este momento se está montando. ¿Qué opciones tiene la población ahora de que, por el momento, la coalición nacional, que es el principal grupo opositor del país, no va a correr porque no tiene casilla? Bueno, nosotros no hemos dicho que no, ¿verdad? La última palabra no la hemos dicho. Hemos estado en esta lucha desde hace mucho rato demandando elecciones libres y transparentes y un proceso eleccionario en el país tiene que contar con esas garantías de los ciudadanos. Recordemos que venimos de tres fraudes electorales que se han armado en el pasado y ya hemos aprendido la lección. Por lo que una de las principales preocupaciones y prioridades de la coalición ha sido demandar esas condiciones y lo hemos venido haciendo con nuestras protestas en las calles ante la aberración que acaba de cometer la Corte Suprema de Justicia, pues nosotros también estamos agotando esos recursos legales que nos permite la ley y la Constitución. Vamos a continuar en eso con los plazos que están establecidos por ley. De no hacerse dentro de esos plazos, pues estaría una vez más la Corte Suprema de Justicia violentando estos derechos de los ciudadanos. Son 72 horas que tienen, ¿no? Son 72 horas, esperemos, ¿verdad?, de que se pronuncien dentro de esas 72 horas. De no hacerlo, pues nosotros nos tendremos que pronunciar también de manera contundente en esto. Lo importante es que nosotros no le estamos dando la espalda al pueblo nicaragüense. Nosotros no le estamos dando la espalda a esos nicaragüenses que han creído en nosotros y que nos han visto en la calle protestando, demandando por elecciones libres y transparentes. Y nos anima mucho lo que está pasando en este momento, que organismos internacionales y instituciones nacionales como el sector privado, como la Iglesia Católica, hoy como los sectores evangélicos y la sociedad civil nicaragüense se estén pronunciando sobre estos temas porque realmente esto preocupa a los nicaragüenses porque la democracia que costó tanto sudor y sangre de miles de nicaragüenses es algo que no se puede echar a perder. Bueno, diputado, la pregunta que muchos se hacen en el país es por qué el presidente Ortega decidió tomar esta decisión. Es decir, sabemos que la Corte Suprema de Justicia está controlada por el presidente Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Las encuestas muestran que el presidente Ortega tiene una gran aceptación de la gente, hay una buena opinión sobre la gestión del gobierno del Frente Sandinista y no se entiende por qué de repente Ortega decidió que las elecciones se iban a jugar bajo las reglas del juego que él quiso imponer. Bueno, yo me voy a remontar a un refrán popular que dice que el que pague el mariachi escoge la música. En el sentido de que estas encuestas lo favorecen a él no estoy tan claro porque la verdad es la focalización que ellos han tenido en cuanto a la ascendencia de la fuerza de la coalición por la democracia política y el trabajo político que se ha desarrollado y el abrirle los ojos a la población en cuanto a los problemas que están en el país. Todos sabemos que en el 2011 obtuvo una mayoría calificada producto del fraude electoral del 2011, que se robó 15 puntos, 10 puntos, 18 puntos. Eso solo él y el Consejo lo saben. Nosotros llegamos a obtener hasta cerca de 11.500, 12.000 actas. Pero aparte de eso, esta situación en que el 85% de la población está demandando observación nacional e internacional, en que no puede existir una simetría política en Centroamérica mientras se desarrolla en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, elecciones libres transparentes con observación nacional e internacional se desarrollan. No puede haber una simetría política aquí en Nicaragua. Más allá tiene temor a perder una mayoría calificada, a perder una mayoría en la Asamblea Nacional y a perder inclusive el poder del Ejecutivo. Entonces al perder en la Asamblea Nacional una mayoría calificada, intrínsecamente está perdiendo el poder en el poder electoral, que es el corazón del fraude, el corazón del poder en la Corte Suprema de Justicia y en las instituciones del Estado. Él se siente debilitado también por la parte internacional que está sucediendo en Venezuela, que sucedió en Argentina, que sucede en Brasil. Es decir, está viendo la dinamia política internacional latinoamericana en detrimento de esa política de socialismo del siglo XXI, indiscutiblemente tiene temor y por eso manda a decapitar líderes y manda a decapitar instituciones políticas. Comandante Rubén, usted es aspirante a diputado por lo que sería la Coalición Nacional por la Democracia. Si no se revierte este fallo de la Corte Suprema, ¿qué harán ustedes como candidatos a diputados? ¿Qué opciones tienen? Nosotros nos vamos a pronunciar en su debido momento, ¿verdad? Esperamos de que se haga justicia con nosotros porque es totalmente arbitrario, aberrante la decisión que tomó en este caso la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vamos a continuar demandando la restitución legal a favor de Eduardo Montialegre, que ha representado legalmente el Partido Liberal Independiente. Vamos a continuar en esa lucha, ¿verdad? Habrán acciones que tendremos que tomar en su debido momento, pero por el momento estamos agotando todas esas instancias. Esto no se trata únicamente de candidaturas, ¿verdad? Se trata de crear una opción a la cual los nicaragüenses necesitamos para quitarnos este sistema. Recordemos que tenemos en Nicaragua un sistema autoritario, dictatorial, de Daniel Ortega y cuando este tipo de mandatarios se aferran al poder, se aferran por algo, ¿verdad? Porque temen que la población reaccione en determinado momento y al perder el poder, luego ellos caen en desgracia. Este es un gobierno, el gobierno de Ortega carece de toda credibilidad. Aquí no hay separación de poderes, aquí no hay contraloría del Estado que vigile a las instituciones que estén haciendo uso adecuado de los recursos. Yo no recuerdo en todos los años que tiene Ortega de estar en la presidencia de la República de que la Contraloría General se haya pronunciado sobre determinados temas de corrupción que están sucediendo en el gobierno, que estamos seguros que sí están pasando, pero los regímenes autoritarios se aferran al poder para tapar su corrupción. Diputado, desde el punto de vista internacional, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento Centroamericano para denunciar estos atropellos que ha habido de parte del gobierno? Bueno, tenemos que invocar el protocolo de Tegucigal para los acuerdos de Quipula. Tenemos que invocar también la declaratoria del sistema democrático de Centroamérica y República Dominicana, en el cual se dice que Centroamérica debe ser una región de paz, de democracia, de libertad y de desarrollo, y todo ajustado a sistemas electorales con credibilidad, con observación nacional e internacional, en la diversidad ideológica y en la pluralidad ideológica y política. en el sentido de que vamos a trabajar en el contexto de la seguridad democrática, que va a ser un tema especial de mucho estudio y de muchas resoluciones que vamos a emitir en el Parlamento Centroamericano. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, comandante Rubén, por estar hoy con nosotros en el programa.